5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Juega a la escaloneta, juega a la selección argentina ante Ecuador en Quito. Escaloneta. En busca de llegar a lo que es esta cantidad de partidos invictos, hace 30 partidos que la selección argentina no pierde, el récord lo tiene aquella selección de Coco Basile con 31, hoy nos podría igualar, así que vamos a ver qué pasa. Igualmente la selección argentina está bien, jugamos contra un Ecuador que también está clasificado, así que siempre estamos acá, alentando a la selección. Pero antes querido amigo, te digo vos que estás ahí del otro lado, se está, ya está el clima del mundial, se está viviendo el clima del mundial amigo, y vos lo vas a vivir siempre en OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial en donde vas a tener los resultados de todos los partidos que se están disputando en el mundo. Además, ligas importantísimas vas a poder ver y gratis en tu celular, sí, acá como el de Mati, vas a poder verlo absolutamente gratis y en HD, amigo. Por eso te lo traigo absolutamente gratis para vos, sí, para que te lo descargues. Te dejo el código aquí, si estás desde la PC, para que lo escanees y puedas descargártelo. Si no, en la descripción vas a encontrar el link, con un solo clic lo tenés en tu celular. Ya sabés, si hablamos de fútbol, hablamos de OneFootball, el mundial lo vivimos juntos. Pero por supuesto que los ojos, porque vamos a estar viendo en la otra, en la compu, vamos a estar viendo los demás partidos. A ver quién va al repechaje, ir a Perú, ir a Chile, ir a Colombia, va a ser una definición tremenda, tremenda y la vamos a vivir también. Recién acabamos de terminar de ver de las eliminatorias de África, como Camerún entró en el mundial dejando afuera a Argelia, una cosa de loco. Va a arrancar y arranca señores, dale. ¡Ya se juega el primer tiempo! ¡Se juega, se juega, se juega, se juega! Ecuador-Argentina, me hace acordar, pensar que en la última fecha de las eliminatorias pasadas ahí en Ecuador, qué manera de sufrir cuando Messi metió los tres. No, en los 45 segundos. Sí, no, no, hacían uno ahí, fue una locura. Vamos, que es Juli, después del titular. ¿Por qué no usan? No va a cantar, tiene. Perú depende de Perú. Si Perú gana, va al repechaje. Offside. Gol. Gol de Perú. Gol de Perú. Gol de Perú. La Padula. Gol de Perú lo hace la Padula, señores. Y con este resultado, Perú estará jugando el repechaje, señores. Depende de Perú y Perú le gana para gol 1-0. La Padula. Los otros partidos no importan si gana Perú. Gol de Perú. Saludos para el pueblo peruano. ¿Cómo deben estar? De nada. No se puede. Ahí, ahí. ¡Sácalo! ¡No! ¡Increíble! Paredes la pelota que sacó Paredes, boludo. ¡Uy, travesaño, boludo! ¡Uy, acá saca el arquero! Del Chile lo tuvo el verde. Y en el otro lo tuvo Paraguay. ¡Vamos, Juli! ¡Tenés que a su gol! ¡Mierda, che! ¡Me estoy encarando, eh! ¡Mierda, me voy a mentir en el 23! ¡Sacro! ¡Gol! ¡No! ¡El tiro del venezolano lo cerquita que pasó! ¡Uy, se caeó Julián! ¡Uy, se caeó Julián! ¡Hasta que Julián Álvarez se enredó con los rivales cerca del área! ¡Ninguna boluda, ninguna boluda, mi amiga! Primero de la pelota de la Argentina, segundo que le saca el ritmo a Ecuador para que no corra. Acá los peligrosos es que te corra Ecuador. La abuelo te reto. ¡Los pelotas de la Argentina! ¡Te vas a pedir! ¡Ah, no dijimos un resulto! Yo digo que gana, que salen 1 a 1. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0, Pia. ¿Vos? 1 a 0. ¿Quién? Nunca ganamos. ¿Por qué? Messi. 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 ¡Dale! ¡Negos! ¡Gol! ¡Vamos Juli! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL chico de puta! ¡Vamos Juli! ¡GOL! 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 Mirá, 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 hazte el gol, hazte el gol en la columna, Julián figuras, ¡Vamos Juli! ¡Gol! La araña que pica, la araña que pica, te pica con la selección también, vamos Juli La araña que pica, la araña que pica, la araña que pica, no, 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 Juli, sacala, sacala, Ruri, a ver, Chichichi, le, 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 afuera Chile, afuera Chile, gol, que bolazo, que bolazo, y acá también, no, callate, que bolazo de Perú de tijera, gol de tijera, gol de tijera, gol de tijera, Sí señores, papi gol de tijera, mirá, 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 este gol, por Dios, que gol, hacia abajo, bueno, bueno, como dicen los libros, un poco la tapada de Gary Point, mirá, mirá, digo, ahí, ya, no fue gol, mirá, mirá, aquí, tuqui, 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 pumba, a ver, no fue tan tijero, pero, 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 gana 2 a 0 a Paraguay, y va a jugar, a lo más que pase, alguna cosa muy loca, el repechaje, para ir al Mundial, dejando afuera, a Colombia, y dejando afuera, a Chile, Están viendo el lugar, ¡Vamos! Penal, ay, yo creí que le iba a pegar antes, joder, Penal, 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 para Venezuela, ¿A Venezuela o para Colombia? ¿A Venezuela? 44 minutos, por Dios, ah, no, es para Colombia, En Italia, para Colombia, ¿Vamos? Va a borrar, pero no le va a alcanzar, James James, James, James le mando, Ella es la inglesa, ella es de Camper, es Camper, James, 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 James Siempre en el podio, yo quiero que le ataque al arquero para que gane Venezuela ¡Latajó el arquero! ¡Latajó el arquero! Latajó el arquero, la atajó el arquero, Latajó la huente de hierro ni esa le sale a Colombia de hierro ni esa le sale a Colombia señor Ecuador y termina el primer tiempo señores Argentina está ganando por 1 a 0 con el gol de Julián Álvarez que bueno por la aranita gana 1 a 0, lindo gol Ecuador jugó bien llegó muchas veces tuvo posibilidad de marcar el gol en los otros partidos con el triunfo de Perú el triunfo de Perú no hace falta ningún otro resultado va al repechaje dicen que el arquero se adelantó el arquero se adelantó, creo que va en el bar el que nos salta no va a cantar 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 ahí va palo y lo erró de nuevo gol no, no, que mal que estás boludo, de cara volumen volumen volumen, fijate como hace la pelota está moviéndolo una pantallita así boludo mira como hace la pelota el gol de Colombia que le gana a Venezuela 1 a 0 pero no le alcanza arranca el segundo tiempo señores gana a Argentina 1 a 0 con el gol de Juli le bautizo sin el nombre de vamos a ir papi, papi, papi saca el demonio adentro como lo va a clasificar Nigeria el mundial sin Nigeria no es mundial contra quien va a jugar Argentina ahora y bueno, seguro nos toca ganas en el grupo y Ángel acá le fue a trabar y Franco dejó el pie uuuh, el boludo es para roja es de roja hermano hey, tienes que llamarte el bar y decirte que es roja para qué carajo está el bar si no es roja hermano hijo de puta lo puede haber roto todo yo no sé para qué mierda sirve el bar boludo para qué mierda mirá mirá, mirá es roja Nero igual lo arrafó le recordamos que por ahora Perú estaría jugando contra Emiratos Árabes o Australia que van a estar jugando creo que mañana y se va a saber contra quién va a jugar el repechaje por ahora Perú porque está ganando 2 a 0 y está dejando afuera a Colombia y a Chile mirá la Chile Chile mirála porque así como la estás viendo acá así como la estás viendo acá así vas a ver el mundial por la TV se agarraron se agarraron las piñas hay piñas hay piñas hay piñas hay piñas con los tamendi se agarraron hay hace falta que venga huele neta y a la mierda se acabó la cosa amarilla como le saca amarilla a Scaloni que te pasa a la concha de tu madre como le vas a sacar amarilla a Scaloni pelotudo me cae de risa Scaloni me cae de risa gol de Uruguay Lucho Suárez gol de Uruguay señores Lucho 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 Suárez fue si, 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 golazo Chile más que nunca chichi, chichi le, le, le afuera Chile ah bueno pero fue de Tijera pero fue de Chilena mirá ah un golazo Chilena señores Chilena 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 gol de Chilena de Suárez gol de Chilena contra Chile gol de Chilena los chilenos para dejarlo afuera del mundial gol de Chilena contra Chile no, no, no gol de Chilena gol de Chilena Chile para afuera del mundial chau chau chile chau chau gol gol de Chilena 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 Pide mano de Taglia Ficó Nada, nada, nada La va a ir a ver el árbitro A una mano que yo no la vi Gol de Uruguay Otro gol de Uruguay Gol de Uruguay Mientras acá están por cobrar penal Otra chilena Gol de Uruguay que hunde el todo En lo más profundo a Chile Que se queda sin Mundial y a verlo por la tele Para mi fue mano porque bajó la pelota Si le toca primero en el muslo no es penal Y penal, le dan penal a Ecuador Cualquier cosa boludo Cualquier cosa Que mierda ves hijo de mi puta Pero que te como Yo me lo como Yo me lo como Buscando el empate sobre FI Allí va Valencia LUCAS No Que galen chica Hijo de puta negro la concha de tu madre La madre Casi boludo Que malo hijo de puta Terminó Ha perdido Chile por 2 a 0 Se ha quedado fuera del Mundial Se ha quedado fuera del Mundial Bye bye Chile Uruguay adentro Bueno Ha terminado Ha ganado Perú 2 a 0 Saludos para el pueblo peruano Que se mete en el repechaje Va a jugar contra Mirato O contra Australia Para buscar el lugar en el Mundial Ha ganado 2 a 0 Felicidades del Perú Chau Colombia Una pena Yo creo que Colombia estuviera Por lo cual Ganó 1 a 0 Estaba ganando 1 a 0 Por lo menos Le va a pegar esa pelota Y Chile también afuera Ha terminado Y Argentina Si Argentina Igual el récord Si bien Le regaló un penal Ahí el árbitro El último A los ecuatorianos Para empatar Argentina Igual el récord Que tenía el Coco Basile Entre 1991 Y el 93 Me parece De 31 partidos Sin perder Así está la escaloneta 31 partidos Sin perder Una locura Se metió un loco Hasta acá se fue a Don Messi Un loco ecuador Gente Muchísimas gracias Por estar ahí del otro lado Ha empatado la escaloneta Tendría que haber ganado Pero bueno Logramos romper el récord Les mando un abrazo grande Para todos Nos vamos a reencontrar Ya con Lo que es nuevamente La Liga Argentina El próximo fin de semana Pero vamos a estar también Con un videito Aquí en Youtube Para el sorteo Del mundial amigo Y seguramente Estaremos en vivo En Twitch también Gracias por estar Se los quiero un montón ¿Vos vayas? ¿Vos vayas? Sí Yo vengo también El sorteo ¿Vas en el sorteo también? Va a estar lindo Bueno, si no veniste Recontracabo patadas Un poco agresivo Bueno Nos vemos Gracias 5,4,3,2,1 Chau Chau Chau